Hola, soy Jair Benítez, lateral izquierdo de FC Dallas, alias El Chigüiro, y ahora voy a entrevistar aquí a mi compañero Javier Castillo. Cuando eras niño, ¿qué jugador era tu ídolo? Ronaldos. Pienso que fue un gran futbolista y bueno, por eso todos lo hidrolatran a él. Bueno Jair, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita ahora, Quiero, de Willy González. Un pedacitico, dice, quiero sentir tu pecho sobre el mío acariciando. Ahí, hay un pedacitico, no me la sé muy bien, solo cuando la escucho. Fabián, ¿cuál de los dos sería mejor con botas de vaquero? No sé. Nos tocaría ponernos la... Y ver a cuál de los dos nos queda mejor, aunque a mí no me gustan. A vos sí te gustan harto, pero a mí casi no. Bueno Jair, ¿hamburguesa o arepa? Bueno, yo en estos momentos prácticamente estoy radicado en Medellín. En Medellín se come mucha arepa, pero también me encanta mucho la hamburguesa, pero me inclino un poco más por la hamburguesa. Fabián, ¿cuál te gusta más, Shakira o Sofía Vergara? No sé, Sofía muy linda, pero Shakira por su movimiento, entonces, Shakira. Jair, cuéntame, ¿tu jugador favorito del FC Dallas? ¿Fugador favorito del FC Dallas? Primero que todo, para mí mi jugador favorito soy yo mismo. Me siento que soy un buen jugador, excelente lateral izquierdo. Y siempre me inclino igual por mis compatriotas, que es David y ahora Fabián Castillo, porque es un jugador muy rápido, todos sabemos de que es un jugador joven, que le gusta tirar el balón largo, que como le decimos nosotros, tirar la larga. ¿Sabían cuánto tiempo te pasas arreglándote y mirándote en el espejo? No sé, no mucho. Piense que ya lo que Dios le dio a uno, ¿no? Ya como uno salió. Cuéntame, Jair, ¿has pensado en ponerte aretas como yo? Sí, me encantan las aretas, inclusive tengo. Ahora no me las puse porque las tengo en la habitación, pero me las voy a poner. Creo que me veo bien, soy un negro pintoso. Me considero pintoso y claro, me encantan las aretas e inclusive ya me las voy a poner. ¡Gracias!